¿Tiene una idea, Jesús? ¿Vos le cambiaste los pañales? Porque me huelo a caca. Bueno, a ver. La idea es conmemorar con el espíritu navideño uno de los momentos históricos más sublimes de la humanidad. Sí, señor. El nacimiento del niño, Jesús. Sí, señor. Y vamos a agradecer a la familia Menier el haber contribuido por el actor más pequeño. No sabe tan pequeño. Bueno, se coloca cada uno en su lugar y comenzamos en el salón. Muy bien. A ver. ¡Esa es mi familia! Hola, Germán. Hola. Te quiero mucho. Perdóname. Vicky. Vicky. Hola, Vicky. Vicky, soy yo. Ricardo. Hola, Ricardo. Te quiero pedir perdón. Soy yo. Esperen que ahí voy. Esperen, esperen. Un minuto. No, 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 señora. Perdón. No, no, no. ¿Qué le está rompiendo el cuadro? Por favor. No, perdón, perdón, perdón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Estaba María Magdalena cuando nació? No, no. Ay, me Aldo, te pido, por favor. Estamos representando el cuadro viviente. Te voy a formar este personaje y nada más. Y vos, Inés, te puedo pedir un favor. Sí. Dejanos terminar con esta fase del tratamiento. Todavía estamos con temblores. Hola, mi amor. Bueno, no, no. Quiero... Es un minuto nada más. Quiero pedir perdón. Quiero aprovechar este espíritu navideño para pedirles perdón a todos ustedes desde lo más profundo de mi corazón a Gaspar, Melchor, Baltasar. ¿Vos quién sos? No, no, señora. No, no, no. Así no es el guión. Por favor. No, no, ya sé, ya sé. Hola, ¿qué tal? No, 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 pero era por... Bueno, está bien, listo. Ya te perdonamos. Sí, te perdonamos. Te perdonamos. Te queremos mucho. Yo también te quiero mucho. Gracias. Ay, gracias. Inés, Inés, ¿estás ahí? Sí, claro. ¿Dónde voy a estar, Aldo? Bueno, yo también te perdono, ¿eh? ¿Qué no es por qué me perdonás? Por las dudas, ¿no? Pero como todas, la perdono. Perdona, es divino, es sagrado.